¿Cuál es la lectura que hace de esta movida que ha hecho el gobierno para ampliar la Corte? A cualquier lectura a esta hora nos va a faltar la información sobre lo que efectivamente se presenta en la tarde, ¿no? Pero bueno, adelanto obviamente una mirada crítica que tiene que ver sobre todo con el mecanismo elegido. Ayer una persona me decía, son dos oficialistas, y yo le decía, no, no es que sean oficialistas, es que todos han sido designados por un decreto del presidente de la Nación, que es quien ha decidido quiénes son las personas que están en condiciones de hacer una evaluación de la situación de la justicia y de la Corte, ¿no? Y un poco irónicamente yo decía, es como si la Corte constituyera mañana una comisión con notables para evaluar cómo funciona el Poder Ejecutivo, ¿no? Es bastante inconcebible que se hable de una reforma judicial que aparentemente se está escribiendo en el escritorio de un funcionario del Poder Ejecutivo sin que se haya convocado a los actores del sistema judicial que son obviamente los jueces, los fiscales, los defensores, ¿no? La otra cuestión a considerar, por supuesto, es que cuando no está claro cuál es el objetivo de la reforma, cuál es el diagnóstico sobre las cuestiones que se deberían corregir, que no tengo duda que existen, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar en el funcionamiento de la justicia, pero cuando eso no está claro, eso justifica la sospecha o la duda de que en realidad lo que se busca es otra cosa. Una reforma tan planteada desde la perspectiva penal, cuando en la justicia lo cierto es que hoy no funciona correctamente para muchas personas que van a la justicia a reclamar por sus derechos. Yo siempre doy el ejemplo del trabajador que busca la indemnización por el accidente de trabajo, por el despido, la mujer que busca la cuota alimentaria o su actualización. La justicia tiene muchos déficits de funcionamiento que deberían corregirse. Hoy además tenemos la tecnología que se ha incorporado tanto en nuestras vidas, en nuestros hogares, que facilita tantas cosas, y que por lo tanto debería también contribuir a mejorar el funcionamiento de la justicia. Sin embargo, cuando vemos que... Sí, perdón. En el poco probable caso de que el gobierno nacional revisara lo que ha hecho hasta ahora e invitara a los opositores a sumarse al comité de expertos que va a evaluar los cambios en la justicia en general y en la corte en particular. Y le propusieron a usted, sin ir más lejos, que se sumara a ese comité de expertos. ¿Variaría su mirada sobre esta reforma que impulsa el gobierno? Es que, insisto, no conocemos los contenidos de la reforma. No conocemos cuál es el diagnóstico que se ha hecho para definir una reforma. Una reforma no es un proyecto. Yo les diría sinceramente, creo que hay más cosas para hacer en las áreas administrativas y de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la justicia que lo que pueda haber en el proyecto. En el proyecto de lo que se habla, digamos, los comentarios que tenemos es el aumento de los jueces federales. Y uno podría decir, bueno, tal vez el aumento de los jueces federales va a mejorar el funcionamiento en algunos lugares. Pero también la duda, obviamente, que queda es que lo que se intenta es debilitar a los que existen y conseguir muchas vacantes para nombrar amigos. Estamos viendo que en una comisión de 11 hay ocho que pertenecen prácticamente a los ámbitos de justicia penal más vinculada con la vicepresidenta, ¿no? Entonces, me parece que las cosas no están lo suficientemente claras en este momento como para decir, bueno, se puede ir a participar ahí. Hay que tener más claridad respecto de qué es lo que se busca. Margarita, la última pregunta que le hacemos. Por lo que se ha venido viendo en la justicia desde que el kirchnerismo ganó en las PASO, la lucha contra la corrupción. ¿Se perdió definitivamente el sueño de una suerte de manipulite a la Argentina? ¿Está aventado y ha fracasado por los hechos consumados? Petete, siempre hago esta aclaración. El problema no es desde que asumió el kirchnerismo, ¿eh? Porque cuando a mí me preguntan qué va a pasar ahora con las causas. Con las causas viene pasando. El promedio de duración de la investigación de la corrupción en la Argentina, en las causas judiciales, es de 14 años. Estamos recién teniendo el año pasado sentencias por los casos de Carlos Menem, por ejemplo. Durante los últimos cuatro años no se avanzó en nada. Entonces, no es un problema exclusivo de este gobierno. Y eso tiene que ver también con una sociedad que no se escandaliza lo suficiente frente a la corrupción. Porque la corrupción no puede ser la lucha de algunas personas aisladamente, esporádicamente, o de algunos que se levantan una mañana creyendo que esa es la solución. Debe ser una cuestión realmente querida e incorporada por el conjunto de la sociedad. Porque si hay cinco personas que hacen un buen trabajo de investigación o de denuncia y la gente sigue votando a los corruptos, lamentablemente no hay lucha que valga la pena en ese sentido. Creo que es mucho lo que hay que hacer, pero para que la sociedad tome conciencia y reconstruya una cultura de valores humanos y morales. Margarita, muchas gracias. Muy gentil con nosotros como siempre.